Comencemos con algo simple. Háganme unas papas fritas. Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite, lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Ay! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! ¡Nada difícil! Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. Papas fritas. Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. ¡Mmm! ¡Abuela! ¡Estas son muy deliciosas! ¡Uy! ¡Odio el romero! Lo siento, señora chef, pero no me gustó. ¡Ajá! Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? ¡Será la abuela! Esta vez, la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. ¡Considéralo hecho! La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agria, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. ¡Interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. ¿Nada complicado? Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y la hará. El sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. ¡Es hora de envolver el sushi con el salmón! Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¡Pescado, dices! Está bien. Lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! Miren qué belleza. ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. Pero el dulce de sushi sí lo probaré. ¡Hurray! ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, usted ha ganado hoy. Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un guapo. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer... ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para waffles. Estos serán los waffles más deliciosos de toda la vida. ¡Vamos! ¡Está un poco difícil ponerlo! ¡Mmm, sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y por supuesto la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. Incluso suena horrible. Pero tal masa es mucho más útil que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Uy! ¡Uy! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno. Su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¡Uy! 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 ¿Y qué tal? ¡Se ve muy rico! ¡Mmm! Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y un trozo de mantequilla nunca está de más. ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso se ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas. ¡Hola! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Uy! ¡Está demasiado cocido! No voy a comer eso. ¡Uf! Y estos sí se ven mejor. ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! Y berenjena. ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos waffles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Jurra! ¡Por una buena razón! Y por último, quiero una taza de café delicioso. ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡El café caliente es muy aburrido! ¡Hoy en día, el café frío, es decir, el frappuccino, está más de moda! ¡Hay que poner más hielo en un frasco grande! ¡Luego hay que añadir un delicioso jarabe de chocolate! ¡Y por supuesto, no debemos olvidarnos del café en sí! ¡Aquí tengo el de Starbucks, por cierto! ¡Y un cóctel de chocolate Twix claramente no estará de más! ¡Lo voy a mezclar un poquito y lo usaré! ¡Creo que voy a hacer un café más clásico! ¡Sé que a mi nieta le encanta así! ¡Tarán! ¡Al final solo debo agregar la crema batida! ¡Y ahora algunos dulces de chocolate! ¡Galletas de Oreo! ¡Barras de chocolate! ¡Y por supuesto, un sorbete! ¡Ay, bueno, es mi turno de hacer el café! ¡Ahora sí les mostraré cómo se hace! Para hacerlo, es con la ayuda de la balanza, mediré la cantidad correcta de granos. Por lo tanto, cabrán perfectamente donde los pueda moler, hasta que estén en el estado deseado. ¿Y solo ahora? Después de esto, es el momento de llenar el café con el agua hirviendo. ¿Y qué? ¿Así se prepara el café? ¡Perfecto! Ahora lo serviré. ¡Sí, le agregaré un poco de leche! Tampoco hay que olvidar las reglas de la presentación. ¡Miren qué belleza! ¡Muy bien! Empezaré con el de la mitad. Es hora de admitir que este café no me gustó. Y este se ve mejor. Está rico, pero es un poco amargo para mí. Queda el último candidato para la victoria. ¡Esto es realmente genial! Hermanito, tú ganas esta ronda. ¡Sí, por fin! ¿Dónde estamos? Les espera un desafío. Una de ustedes recibirá una fuente de chocolate. Será quien mejor haga el dibujo con estos rotuladores. Pero hay una cosa muy importante. Deben dibujar con la boca, no con las manos. Todo lo que tienen es un minuto y ya está. ¡Vamos! Tengo que ganar porque no hay nadie más genial que yo. ¿Qué? ¡Vas a perder! Porque tendré el mejor dibujo. ¿Tú? A ver una fuente de chocolate azul. ¡Bingo! ¡No! ¡Yo gano! Especialmente acabo de tener una idea genial. ¿Por qué soplar la pintura si puedo quitarle la tapa? ¡Vaya! ¿Por qué no lo pensé yo misma? Tengo que intentarlo. ¡Ah! ¿Lo intentaste? ¿Funcionó? Susi, ¿no te da vergüenza? Deberías haber ayudado a tu amiga. Y tú burlándote de mí. Por eso, tengo que enseñarte una lección. Una simple pluma me ayudará con esto. ¡Achu! ¿Qué voy a hacer? Ahora parece un tomate. O algo peor. Ahora Susi va a perder. ¿Ah, sí? ¿También te estás riendo? Entonces tú también perderás. Mila, tú también lo mereces. ¡No! ¡Te lo suplico! Chicas, se ha acabado el tiempo. Muestren lo que han dibujado allí. Julie, ¿qué es esa mancha roja? ¿Derramaste pintura? Al parecer en la cara también. Susi, ¿por qué tienes todo rojo también? ¿Comieron tomates juntas o qué? Tales dibujos. No pueden ganar. Mila, tu trabajo está normal. Pero al menos no tienes puré rojo. Por eso, has ganado. ¡Hurra! ¡Ahora es todo mía! ¡Hola, chocolate delicioso! ¡También queremos un poco de chocolate! ¡Y lo conseguiremos! ¡Esto está muy delicioso! ¡Oye! ¿Dónde está todo el chocolate? ¿Quién se atreve a beberlo? ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! ¡Fueron ustedes! ¡Ladronas! Esta vez su premio será mucho más original. ¿Ven este perrito lindo? El premio no es él, sino la caca a quien haga el peor dibujo. En esta ronda tendrán que pintar con la boca otra vez. Así que... ¡Empiecen! ¡El tiempo corre! Supongo que no hay nada más fácil que hacer caca. Para que el dibujo sea más auténtico, debe agregarse un olor. Incluso sé cómo hacerlo. ¿Qué es ese olor? ¿Alguien murió aquí? Me siento muy mal. Me voy a desmayar. Vaya. Hace mucho no me lavo los pies. Pintar con el pie es difícil, pero dibujar con los codos es una solución más conveniente. ¡No hay problema! Todavía tengo un montón de estos marcadores. Chicas, el tiempo se acabó. Es hora de mostrar lo que han hecho. ¡Oh! Mila es caca, por supuesto. Pero he visto mejores. Por ejemplo, Susy. Esa está genial. Y Julie, eso está muy feo. ¿Está claro que querías perder? Así como es, obtienes el premio de la caca. ¿Qué? Pero me sentí mal por culpa de Susy. No me comeré este horror. ¿Tienes qué? Así son las reglas. ¡Qué pesadilla! Me imagino que es solo chocolate. ¿De verdad probó la caca? No, es chocolate, la verdad, chicas. ¿Quieren también? No, gracias. En esta ronda, el premio será un pez, fragante y nada sabroso. Y dibujarán con las salsas. Me parece bastante divertido e inusual. Así que ya pueden empezar. El tiempo se va. Nunca he pintado con salsas. Espero hacerlo bien. Hay muchas de ellas. Tendré tantas opciones. Pero, ¿por qué toda la basura sobre mí? No soy un basurero. Yo también creo que es hora de empezar. Será el dibujo más delicioso que haya hecho. Creo que empezaré con la salsa de queso. Es amarilla. Por lo que es más adecuada para ese desagradable pez. Es cierto que la salsa se acabó rápidamente. Tendré que encontrar un sustituto. Oh, sí. Parece que resultará así muy bien. ¡Oh, rayos! Incluso Susie tiene un dibujo mejor que el mío. Debo apurarme. ¡Exacto! Tengo cinco dedos. Entonces, cinco pinceles con los que puedo dibujar al mismo tiempo. Esta salsa huele muy bien. Creo que no será un problema si la pruebo un poco. ¡Qué deliciosa! No es suficiente. Quiero comer más. ¡Oh, mira! ¡Te estás comiendo la salsa! ¡Ni siquiera tenemos papas! Y parece que mis salsas se acabaron. ¡Oh, no! ¿Qué han caído sobre mi dibujo? ¡Oh, no! Lo arruiné todo. ¡Es delicioso! ¡Oh, no! ¡Me comí todas las salsas! ¡Ahora voy a perder! Bueno, se acabó el tiempo. Es hora de ver lo que han dibujado allí. Solo me queda una opción. Cambiar los dibujos con Susie. Julie, ¿qué hiciste? Eso no parece un pez. Mila, ¿me muestras lo que dibujaste? Vaya, se ve muy bien. Hasta ahora este es el mejor dibujo de salsas que he visto. Susie, no hiciste nada. Entonces, tendré que darte el pez. Espero que te guste comer pescado crudo. ¿Yo? ¡Pero es un engaño! Mila te engañó. Alguien tiene que comerse ese pescado asqueroso. ¿Por qué me lo voy a comer crudo si lo puedo cocinar? ¡Tengo un quemador! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Lo siento. No sé cómo usarlo. Creo que tengo que dirigirla hacia el pez. Mira qué delicioso pescado resultó. Por fin podré comer bien. Chicas, esta vez les espera el premio más lindo. ¿Quién será este peludito? Tendremos que maquillarnos. Quien lo haga mejor, tendrá este bebé. Como siempre, tienen un minuto. Ya pueden empezar. Yo misma me parezco mucho a un gato. Así que no tendré que hacer muchos detalles. Susie, estás exagerando. Todo el mundo entiende que yo soy quien va a ganar. Bueno, nadie prohibió usar un espejo. No entiendo cómo pueden hacer un maquillaje sin él. Con él es simplemente mucho más fácil. ¡Ya casi he terminado! Ustedes no son nada para mí, porque mi maquillaje es el mejor. ¡Vaya! ¡Mila! ¡Mira! ¡Julie está haciendo trampa! ¡Ella está usando un espejo! Creo que no debería hacer eso. Creo que hay que darle una lección. Estoy de acuerdo. Incluso sé exactamente cómo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Así todo el maquillaje se estropeará. Ahora voy a perder. Yo también quería ese lindo bebé. Mira, Susie, aún necesitas un poco de trabajo en la nariz. Si quieres, puedo ayudarte. Está bien si no es difícil para ti. Me encantaría. Ahora te ves mucho mejor. Todo un gatito. Muchas gracias. Siempre supe que éramos amigas, linda. Bueno, a decidir exactamente quién se va a llevar este lindo bebé. Julie, ni siquiera puedo ver eso. Susie, ¿qué hiciste? No estamos jugando a los piratas. ¿Qué? ¡Oh, Mila! ¡Qué astuta ha sido! Pero el maquillaje de Mila, por cierto, resultó muy lindo. Así que el Fluffy será el amigo de ella. ¡Hurra! Te amaré y te alimentaré. Ven aquí. ¡Oh! ¡Oh! Parece que Mila es alérgica a los gatitos. No pasa nada. Nos encargaremos de él nosotras mismas. ¡Achu! ¡Achu! ¡Vaya! Mila se puso roja. Deberíamos llamar a un médico, ¿no? Tío. Solo tengo una piruleta. No me gusta en absoluto. Yo tuve mucha suerte. ¡Qué genial! ¡Y mira mi porción! Es tan alto que no se ve la punta. ¡Vaya! ¡No me lo creo! Nunca había visto tantas piruletas. Comencemos con algo pequeño. ¡Solo tienes que quitarle la envoltura! Estoy intentando, pero no se puede. No voy a rendirme. ¡Deja de reírte! ¡Oh, no! ¡Rompí mi piruleta! No pensé que fuese posible. Lo principal es que el caramelo está intacto. No necesito más. ¡Qué delicioso es! ¡Qué rápido terminaste! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahora es mi turno de comer! ¡Mira lo fácil que puedo quitarle la envoltura! ¡Tengo mucho que aprender de ti! ¡Es hora de jugar a lo grande! ¡Quiero comer todo a la vez! ¿Qué estás haciendo, Alex? ¡No tengan miedo! ¡Solo quiero romper mi caramelo! ¡Miren cómo funciona! ¡No queda mucho! ¡Genial! ¡Qué fuerte soy! ¡Basta, Alex! ¡Tenemos miedo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora necesito poner el caramelo en un tazón! ¡Guau! ¡Hay mucho! ¡Fue una gran idea! Voy a necesitar una piruleta entera. ¡La dejé por una razón! ¡Ahora puedo sumergirlo en el caramelo triturado y comerlo! ¡Muy conveniente! ¡Es una pena que se haya terminado tan rápido! ¡Solo tendré que verterlo en mi boca! ¡Bueno, así tampoco estuvo tan mal! ¡Qué delicioso! ¡No quería parar! Linda, ahora tú. ¡Necesito una aspiradora! ¡Apágala! ¡Lo siento! ¡Accidentalmente lo apunté hacia ustedes! ¡Lo necesito para quitar las envolturas! ¡Qué buena idea! ¡También me gusta mucho! ¡Ahora puedo comer mis piruletas sin ningún obstáculo! ¡¿Cómo puedes poner todo eso en tu boca?! ¡Es increíble! ¡Me temo que esto terminara mal! ¡Parece que tenías razón, Alex! ¡Están atascados! ¡No puedo hacer nada! ¡Te ayudaremos! ¡Agárrate fuerte! ¡Cuidado! ¡Me duele! ¡Qué rayos fue eso! ¡Son tus dientes, linda! ¡Qué pesadilla! ¡Está bien! ¡Ya la he vuelto a poner! ¿Qué rayos es esto? ¡Ni siquiera puedo verlo! ¡Parece un grano de maíz! ¡Me parece que tienes razón! ¡Yo tengo varios! ¡Y no tienen olor! ¡Ustedes no han entendido nada! ¡De estos granos se preparan las palomitas de maíz! ¡Pero no sé cómo! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Ya tengo una idea! ¡Sacaré de lo de adentro! ¡No funciona! ¡Es demasiado duro! ¡Tendré que pensar más! ¡Ya sé qué hacer! ¡Una plancha de pelo me ayudará! ¡Creo que su poder es suficiente para cocinar un granito! ¿Funcionará? ¡Creo que es demasiado tiempo! ¡Vamos a jugar, Alex! ¡O dormir! ¡Julie tiene razón! ¡Es demasiado tiempo! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Miren lo adorable que es! ¡Bravo! ¡Creíamos en ti, linda! ¡Espero no haber esperado en vano! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Ahora tú, Alex! Hmm... ¡Necesito algo más serio que una plancha para cabello para preparar mi porción! ¡Creo que una plancha de ropa servirá! ¡No estoy muy segura de que eso funcione, Alex! ¡Tu manera nos hizo dudar también! ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Y fue más rápido! ¡Nos sorprendiste gratamente! ¡Me quemé la mano! ¡Qué dolor! ¡A veces eres chistoso! ¡Espero que las palomitas de maíz me ayuden a alejarme de los problemas! ¡Genial! ¡Resultaron muy sabrosas! ¡Cómo preparo una porción tan grande! ¡Ya tengo una idea! ¡Qué rayos es eso! ¡Es una máquina de palomitas de maíz! ¡Nunca la has visto! ¡Ya te mostraré cómo usarla! ¡Para empezar! ¡Simplemente ponde los granos adentro! ¡Eso es! ¡Por ahora es suficiente! ¡Mira cómo funciona! ¡Mis palomitas están listas! ¡Es increíble! ¡Una verdadera maravilla de la tecnología! ¡Creo que puedo agregar más granos! ¡Resulta ser una porción muy pequeña! ¡Eso es otra cosa! ¡Así me gusta mucho más! ¡Tenemos toda la mesa llena de palomitas de maíz! ¡Y todavía quedan algunos granos! ¡Los usaré todos! ¡Parece que tu máquina está fuera de control! ¡Eso es incluso mejor! ¡Sí! ¡Es una langosta real! ¡Parece aterradora! ¡Me da miedo tocarla! ¡Barrr! ¡Qué horror! ¡Al menos solo tienes una langosta! ¡Mira mi plato! ¡Aunque creo que no deberíamos tener miedo! ¡Estas langostas no son peligrosas en absoluto! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡No puedo imaginar cómo puedo dominar esta enorme porción! ¡Mejor que empiece Linda! ¡Gracias, Alex! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Me apoyas en un momento difícil! ¡No es tan desagradable como lo pensaba! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Incluso me encanta este sabor! ¡Estoy lista para comer la langosta entera! ¡Qué deliciosa! ¡No esperaba que me gustara! Honestamente, también estoy un poco sorprendido. ¡Estaba deliciosa! Linda, te vendría bien lavarte los dientes después de una comida así. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡No te preocupes! ¡Esas cosas pasan! ¡Ok! ¡Espero poder manejar mi porción tan bien como tú! ¡Bueno, comencemos con un poco! ¡Intentaré morder al menos un bocado! ¡Qué extraño! ¡Me pareció que la langosta se estaba moviendo! ¡Es mejor que tome otro! ¡Bien! ¡Tengo muchas para elegir! ¡Pero para empezar, me desahogo de todo el exceso! ¡Julie! ¡No te reconozco! ¡No te reconozco! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Nada! ¡Ja! ¡Ja! ¡Solo necesitaba limpiar las langostas! ¡Eso no es excusa! ¡Mira lo que nos hiciste! ¡Lo siento, chicos! ¡No quería! ¡Está bien! ¡Pruébalo! ¡Linda tenía razón! ¡Realmente saben muy bien! ¡Ojalá tuviese una porción más grande! ¡Me encantaría comerla! ¡Tengo apetito otra vez! ¡Genial! ¡Desafortunadamente, linda! ¡No me queda nada más! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Me diste un gran ejemplo! ¡Ahora también estoy listo para probarlo! ¡Genial! ¡Me lameré los dedos! ¿Podemos coger un poco? ¡No! ¡Ya comieron el de ustedes! ¡Danos al menos un poquito! ¡Basta! ¡Ya dije que no! ¡No me molesten más! ¡Es delicioso y no quiero compartir! ¡Pero tenemos mucha hambre! ¡Por favor! Creo que eso es suficiente. ¡Muy gracioso! ¡Qué envidioso eres! ¡Lo recordaremos! ¡Vamos, no se enojen! ¡Estaba bromeando! ¡Oh, no! ¡Hay una langosta viva! ¡Mamá, tengo miedo! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Oye, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Me ha mordido el dedo! ¡Hagan algo! ¡No me lo lances a mí! ¡Qué dolor! ¡La vida te enseñó una lección!